Estos apartamentos modernos y luminosos se encuentran a dos minutos a pie de la sagrada familia de Gaudí. Cuentan con un solarium compartido en la azotea y una pequeña piscina al aire libre con vistas a la famosa basílica de la ciudad. Los apartamentos del Sensatium Sagrada Familia disponen de balcón, sala de estar con suelo de parque y ventanales. La cocina es moderna y está equipada con fogones, horno, cafetera y lavavajillas. Todos los apartamentos del Sensatium Sagrada Familia disponen de conexión wifi gratuita. Además, los huéspedes pueden acceder de manera gratuita al gimnasio y la sauna que hay en el mismo edificio. La avenida Gaudíquera a 250 metros se ofrece varios restaurantes, cafeterías y bares. A poca distancia a pie de los apartamentos se encontrará una gran cantidad de tiendas y supermercados, como el Mercado de la Sagrada Familia, situado a cinco minutos a pie. Los apartamentos están a un minuto a pie de la estación de metro de Sagrada Familia, líneas 2 y 5. La línea 2 permite llegar al centro de la ciudad en 15 minutos y el autobús número 92 llega al Parque Güell de Gaudí. El aeropuerto del Prat de Barcelona se halla a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El aeropuerto del Prat de Barcelona El aeropuerto del Prat de Barcelona se halla a hoteles en globo de la ciudad en 15 minutos y los Gracias.